Muy buenos días. Agradecerle su amable asistencia a esta conferencia. A nombre de la Universidad de Colima, me permito darles la bienvenida a esta videoconferencia titulada Microorganismos Antagónicos de Diferentes Ambientes Usados para el Control Biológico de Enfermedades de Cultivos Agrícolas, la cual va a ser impartida por el doctor Luis Guillermo Hernández Montiel, por lo cual me permito darle una breve reseña curricular de toda su trayectoria académica y científica. El doctor Luis Guillermo Hernández Montiel es ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Veracruzana Campus Jalapa, estudió la maestría en ciencias en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Colima y obtuvo el grado de doctor en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, CIPNOR, en La Paz, Baja California Sur. Ha sido galardonado por el Premio Peña Colorado por sus estudios de la maestría y obtuvo mención honorífica por su rendimiento académico en el CIPNOR. Desde el 2009 a la fecha se desempeña como investigador titular adscrito al programa de agricultura en zonas áridas del CIPNOR. El doctor Luis Guillermo ha publicado más de cien artículos en revistas indexadas al Journal Citation Report y con así tiene veinticuatro capítulos del libro y ha dirigido veinticinco tesis de licenciatura, doce de maestría y doce de doctorado. Actualmente se desempeña como editor adjunto en las revistas Tierra Latinoamericana, Revista Mexicana de Fitopatología, Biotecnia, Fitopatología Mediterránea y del Journal of Professional Association for Cactus Development. Desde el 2010 el doctor Luis Guillermo Hernández Montiel pertenece al Sistema Nacional de Investigadores donde actualmente tiene el nivel dos. Ha dirigido proyectos nacionales e internacionales de fondos como CONACYT, Zagarpa, Fundación Produce, CITED y fondos de cooperación bilateral con Argentina, Japón y Uruguay. El doctor Hernández Montiel colabora con diversas instituciones de prestigio nacional e internacional. Entre ellas el Colegio de Postgraduados, el CIATEG, el Tecnológico de Torreón, Inbioteca, la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Veracruzana, Campus Jalapa, la Universidad de Gatma en Cuba, la Universidad de la República en Uruguay, la Universidad de Ecotopaxi en Ecuador, The Volcanist Center en Israel, la Universidad de Leida en España, la Universidad de Torito en Japón, entre muchas otras. El doctor Hernández Montiel cuenta con tres patentes ante el INPI sobre el consorcio de microorganismos antagónicos marinos para el control de enfermedades en poscosecha de frutos tropicales. Para nosotros es un honor tener aquí al doctor Luis Guillermo, el cual es egresado, como lo comenté, de nuestra facultad en la maestría en ciencias y un amigo nuestro y bastante conocido aquí por algunos de los profesores de nuestra facultad. Le doy la bienvenida al doctor Luis Guillermo Montiel, Hernández Montiel, por su tiempo. Adelante, Luis. Muy bien, muchas gracias, doctor Gilberto. Agradezco la invitación y, por supuesto, es una satisfacción estar aquí con ustedes. Justamente yo soy egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Ahí estuve estudiando la maestría. Si no mal recuerdo, por ahí del 2002 anduve por allá con ustedes. Así que, muy buenos recuerdos, muy agradecido por la formación que tuve en ese momento con ustedes y espero algún día regresar físicamente y poderlos saludar a todos ustedes. Y agradezco nuevamente la invitación y voy a compartir la pantalla. Me dicen, por favor, si se ve. Sí, se ve. Adelante. Muy bien. Como ya lo comentaron, pues esta plática generalmente les comento, es una charla de las cosas que hemos venido trabajando y desarrollando en estos años, que si bien en el centro empecé a elaborar en el 2009, pues esto es un trabajo que viene mucho más atrás y uno de los puntos de partida en el estudio de microorganismos para usarlos como agentes de control biológico hacia algunas enfermedades en las plantas, pues inició justamente ahí, en la Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias, ahí en el campus Tecomán, donde desarrollé mi tesis de maestría controlando fusarium en plantas de papaya utilizando en esos momentos risobacterias. Entonces les voy a platicar un poco de lo que nosotros hemos trabajado a lo largo del tiempo y le puse un subtítulo a la plática porque me parece para mí algo interesante cómo de la ciencia básica se puede ir dirigiendo la investigación hacia la ciencia aplicada, hacia la transferencia de tecnología y obviamente tener un impacto importante en el sector social, en este caso en el sector agrícola que es en donde nosotros estamos trabajando. Nada más brevemente les platicaría a todos ustedes que el centro, yo trabajo en el CIPNOR, Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, entiendo que puede, que hay público en general, entonces nada más como para ubicar el centro, es un centro CONACYT, es un centro perteneciente al, a los sistemas públicos de investigación y el CONACYT tiene diversos centros distribuidos en toda la República Mexicana y dentro de ellos pues está el CIPNOR que está justamente ubicado en La Paz, en el estado de Baja California Sur. Somos un centro hermano, por ejemplo, del CICI que está en Yucatán, del INECOL que está en Veracruz, del CIATEC que está acá en Jalisco y diversos centros que investigan cuestiones biológicas como nosotros. El centro, como todos, pues tiene misión, visión, objetivos estratégicos, pero está básicamente enfocado a líneas de generación de conocimiento y a la formación de recursos humanos, divulgación de la ciencia y actualmente en los últimos años con, buscando tener impacto social a nivel regional, estatal y nacional. El centro pues tiene cuatro, cuatro programas y nosotros, pues yo estoy en el programa de agricultura en zonas áridas. Ya entrando propiamente en la charla, en esta plática, me gustaría iniciar sobre la población, de cuántas personas actualmente vivimos en este planeta. Seguramente estos datos ya fueron modificados por esta pandemia, pero se estima que aproximadamente somos cerca de 7.7 billones de personas que habitamos el planeta Tierra. Y de esas, pues México tiene aproximadamente con datos del 2018, cerca de 126 millones de personas. En ese sentido, y como un dato importante, pues Colima, de esos 126 millones de personas, pues aproximadamente Colima anda en arriba de 700 mil personas en todo el estado. Según la FAO, numerosos reportes indican que a nivel mundial se generan dos veces más alimentos de la población total, es decir, hay una sobreproducción a nivel mundial de alimentos. Sin embargo, cerca de 820 millones de personas se siguen yendo a la cama a dormir con hambre. Estos alimentos que se producen a nivel mundial, finalmente hay un porcentaje que se pierde por diversas circunstancias. En el caso de nosotros, en el caso del sector agrícola, uno de los puntos importantes en donde hay pérdida de alimentos, pues es a través de enfermedades ocasionadas por agentes causales, por hongos, bacterias, virus, entre otros, que son los que van disminuyendo la calidad de los alimentos y obviamente pues hay una pérdida. En ese sentido, como ejemplo, en la parte de abajo, pues se estima que se pierde un 30% de cereales, un 45% de raíces y tubérculos, un 45% de frutas y hortalizas y un 22% de legumbres y oleaginosas. En nuestro caso nos vamos a centrar como punto de ejemplo en la parte de las frutas. A nivel mundial existen diversos países que producen alimentos, destacando Estados Unidos, que representa alrededor del 20% de la producción de alimentos que hay a nivel anual. y regresando un poco a las personas de lo que hacen de estas cerca de 7.7 millones de personas que habitamos en el planeta, de ellas 1.4 millones, billones, nos dedicamos a trabajar en la agricultura. Una parte importante del desarrollo de la agricultura es la biotecnología. La biotecnología son diversas herramientas que nosotros podemos utilizar para mejorar un procedimiento no necesariamente industrial. Podemos mejorar un proceso de manejo de cultivos, podemos mejorar una fertilización, podemos utilizar la biotecnología para disminuir el impacto de las enfermedades en los cultivos. Esta biotecnología se clasifica en varios tipos, puede ser biotecnología blanca que está vinculada a la parte industrial, la biotecnología roja, la parte de salud, la biotecnología azul, a los aspectos marinos. Y nosotros nos estaremos enfocando en la biotecnología verde que tiene que ver con plantas. Dentro de esta biotecnología, un componente muy importante es la parte microbiana. Los microorganismos juegan un papel muy importante en las plantas para poder coadyuvar o para poder disminuir algunos impactos que las plantas pueden llegar a tener por efectos de diversos factores bióticos o abióticos, pero también ayudan a incrementar la productividad, la calidad de los cultivos. Y en ese sentido, los microorganismos han sido utilizados para controlar otros microorganismos, en este caso microorganismos que causan daños en las plantas, para poder mantener la productividad y la calidad de los frutos o de las cosechas. En ese sentido, los fitopatógenos han sido una pieza importante en el manejo de los cultivos, ya que la calidad de las cosechas depende de qué tanto pueden llegar a controlarse los diversos agentes causales que pueden haber durante todo un ciclo de cultivo, en cualquier momento bajo alguna condición climática muy puntual, que puede hacer que la población de estos organismos incremente y entonces el daño hacia las plantas pueda ser no controlable. En ese sentido, nosotros, o esta plática, nos vamos a ir enfocando a ciertos cultivos que hemos estado trabajando nosotros con ciertas enfermedades como la antragnosis. La antragnosis es una enfermedad causada por un hongo. Este hongo se llama coletotricum. Y creo que todos, en algún momento, cuando nosotros vamos a comprar mangos, hemos encontrado estas manchas oscuras que presentan estos frutos y esas son manchas generalmente ocasionadas por este hongo. En el caso de los cítricos, de manera general, hay dos enfermedades importantes, sobre todo a nivel de poscosecha, que es el moho azul y el moho verde. Estos son dos hongos ocasionados por Penicillium italicum y Digitatum. Son hongos que generalmente se presentan en poscosecha y que generan grandiosas pérdidas que más adelante vamos a ver. Y finalmente, nos estaremos enfocando a la antragnosis, pero ahora en papaya. Esta es una de las enfermedades más importantes en este cultivo, difíciles de controlar. Y bueno, una de las cuestiones con las cuales hemos estado trabajando en los últimos cinco o siete años, más o menos. Como les comentaba, la problemática de estos hongos es que generalmente la enfermedad se presenta después de ser cosechados los frutos. Estos hongos lo que hacen es disminuyen la vida de anaquel y eso hace que en corto tiempo pierdan algunas propiedades organolépticas los frutos y esto no es más que pierde valor comercial. Estos hongos, de manera general, son causantes entre el 40 y el 60% de la pérdida de la producción total. Y nada más para dimensionar, en el año 2019 se estima una producción de fruta total de más de 90 millones de toneladas. Si nosotros esta cantidad de cosecha la pudiéramos multiplicar por el porcentaje que se pierde por enfermedad, pues realmente las pérdidas económicas son cuantiosas generalmente y esto se ve afectado al consumidor, que es la mayor parte de fruta que se echa a perder en esa etapa. Estos hongos generalmente y de manera tradicional son controlados con la aplicación de fungicidas sintéticos. Esa es la manera tradicional por lo cual el productor logra disminuir estos agentes causales para poder mantener la calidad de las cosechas. Sin embargo, creo que para todos es conocido que estos productos sintéticos, pues producen, ocasionan toxicidad en la naturaleza, ocasionan daños al humano y a los animales y aparte generan resistencia en los microorganismos patógenos y eso hace que cada vez sea más difícil y más complicado su control. En ese sentido, el control biológico es una alternativa para disminuir las enfermedades utilizando diversos microorganismos antagonistas. En ese sentido, destacan bacterias, levaduras y hongos principalmente como microorganismos capaces de disminuir los inóculos, de disminuir la población de los patógenos y con eso tratar de mantener la calidad y la vida de anáquel de las frutas. Hay diversos reportes en la literatura especializada en las referencias a nivel mundial del uso de microorganismos antagónicos para controlar enfermedades. Estos microorganismos generalmente son aislados de las plantas, son aislados de la raíz o son aislados de las frutas o son aislados de las hojas, del suelo. Es un proceso que se sigue en el laboratorio en donde va uno al campo, trae uno una fruta o trae uno suelo o trae uno raíz y a partir de un proceso de técnicas, pues se logran aislar estos microorganismos. Esta es la manera convencional que se obtienen microorganismos antagonistas. Sin embargo, hay diferentes ambientes en donde nosotros podemos obtener también microorganismos y esos ambientes pueden ser desde el mar, en el océano, propiamente del agua, pueden ser aislados de sedimentos, pueden ser aislados de corales, por ejemplo, pero también pueden ser aislados de volcanes, de zonas volcánicas, pueden ser aislados de zonas desérticas, inclusive de zonas donde la temperatura es de menos cero grados. Es decir, en todos los ambientes o generalmente en la mayoría de los ambientes, pues hay microorganismos que pudieran tener un potencial para controlar hongos fitopatógenos. Es aquí, como en el 2001, a través de un proyecto sometido a la CONAVIO en donde se planteó la idea de aislar microorganismos de ambientes marinos. Estos microorganismos fueron aislados del Golfo de California o Mar de Cortés para crear el primer separio de referencia a nivel nacional. Es decir, se andaban buscando microorganismos con alguna aplicación biotecnológica. En ese momento no se tenía la idea de la posibilidad de aplicarlos en la agricultura, sino se andaban buscando microorganismos que pudieran producir algún tipo de enzima antioxidante. Es a partir de ahí donde empezamos a aislar levaduras y bacterias. Obtuvimos varios microorganismos aislados de este ambiente. Y la pregunta posterior que surgía era ¿qué vamos a hacer ahora con todo este material biológico que nosotros habíamos logrado obtener? Cuando hicimos una búsqueda de información, cuando ya nosotros sabíamos el género y especie de algunos microorganismos que nosotros habíamos aislado, pues los empezamos a buscar en la literatura especializada para saber en qué otras cosas se estaban ocupando aparte de producir enzimas antioxidantes. Y entonces es ahí donde sorpresivamente encontramos que una levadura, que en este caso es de Baryomyces hansení, ya había un reporte de haberla utilizado para el control de penicillium en frutos de toronja. Este reporte, el primer reporte de esta levadura es en el 92. Es decir, más o menos 10 años antes ya estaba reportado esta levadura que era un buen agente de control de penicillium en toronjas. Entonces nosotros teníamos una colección de levaduras que ya estaban caracterizadas y entonces nos dimos a la tarea de probarlas, estas levaduras, todas de ambientes marinos, para ver qué tan eficientes eran para el control de otro tipo de patógenos. Es ahí cuando nosotros, perdón, es ahí cuando nosotros hacemos una propuesta para evaluarla en limón mexicano contra penicillium y nos dimos a la tarea de muestrear cítricos, de identificar patógenos, de ver qué es lo que había ahí, de hacer un diagnóstico fitosanitario, que era lo que probablemente pudiera estar causando problemas en los cítricos. Obviamente nosotros andábamos buscando penicillium como una de las enfermedades más importantes de este cultivo. Generamos algunos reportes como patógenos encontrados en este cultivo propiamente en el limón mexicano. Y bueno, dimos con penicillium. Obviamente al ser uno de los microorganismos patógenos más importantes del cultivo, estaba presente. Penicillium es un hongo sumamente agresivo, es un hongo de ciclo corto, es un hongo que produce muchas esporas, que es capaz de crecer en diversos sustratos, puede mantenerse en el ambiente sin tener un hospedero. Por mucho tiempo ya hay reportes de resistencia a fungicidas sintéticos y causa pérdidas en los cítricos de manera general de hasta el 40% de la producción. Tan solo en Estados Unidos, uno de los modos produce solamente el 5% de pérdidas de fruta de cítricos a nivel anual, pero traducido en pesos, pues más o menos hasta 50 millones de dólares puede llegar a ocasionar pérdidas este honguito. Es a partir de ahí donde nosotros empezamos a trabajar con el limón, empezamos a trabajar ya con este fitopatógeno aislado y lo empezamos a enfrentar con estas levaduras que nosotros ya teníamos de origen marino. Lo que hicimos son pruebas que se hacen de manera cotidiana en los laboratorios en donde se investiga este tipo de cuestiones. Hicimos pruebas de antagonismo in vitro, es decir, qué tanto a nuestras levaduras eran capaces de disminuir el crecimiento de los hongos. Vimos si había un efecto en la germinación de esporas, si producían o no algunas enzimas líticas, estas levaduras que fueran capaces de degradar la pared celular del hongo y se lo pudieran literalmente comer y ese pudiera ser un mecanismo por el cual disminuir las enfermedades de las frutas. Vimos algunos otros compuestos como toxinas killer que tienen que ver con la carga electrostática de la pared celular. Y bueno, una vez que hicimos esas pruebas de laboratorio, nos pasamos a las pruebas en frutas, que es la parte más importante indistintamente de caracterizar algunos mecanismos. Finalmente, lo que nosotros queríamos ver es si hay o no un efecto, si había o no un efecto protector en las frutas, en este caso en el limón. Y bueno, nosotros encontramos que efectivamente había un efecto in vitro, es decir, las levaduras sí eran capaces de disminuir el crecimiento de los hongos en medios artificiales. Existían diferentes mecanismos por los cuales estos hongos no podían crecer y principalmente era la competencia por fuentes de carbono. Recordemos que todos los microorganismos requieren de carbohidratos para poder cumplir sus etapas de crecimiento. las levaduras al tener una fase logarítmica de crecimiento más rápida que los hongos, pues eso hacía que las fuentes de carbono disponibles en los medios se acabaran rápidamente y con eso el hongo no pudiera crecer. Encontramos también que producían enzimas líticas. hay una fuerte actividad de producción de glucanasas, quitinasas y proteasas. Estas enzimas son muy importantes para degradar pared celular y entonces lo que hace la levadura es que se pega al micelio del hongo y literalmente se lo empieza a comer y con eso se logra que no tenga crecimiento y que baje su patogenicidad en las frutas. Y bueno, finalmente en los experimentos con los frutos, pues sí, efectivamente había un control, efectivamente había una disminución importante de la lesión ocasionada por este moho tanto en condiciones ambientales como en condiciones en frío y aquí con esta con esta figura lo que les quiero compartir es que por ejemplo en la letra A son los frutos inoculados solamente con el patógeno y a partir de ahí son frutos inoculados con el patógeno y las levaduras. Obviamente cada foto es una levadura diferente, no todos los microorganismos tienen la capacidad de controlar a otro, en este caso no todas las levaduras tienen la capacidad de controlar este hongo, pero si hay, si había y si encontramos levaduras altamente eficientes en donde prácticamente las frutas o los frutos no se enfermaban. Con estos resultados lo que nosotros quisimos hacer es irnos ahora a mangos y frutas como les platicaba hace un momento para controlar antragnosis que es una de las enfermedades más importantes en estos cultivos. Hicimos lo mismo, montamos experimentos, pusimos los mangos, en este caso les pusimos otra vez nuestras levaduras y empezamos a observar cuáles eran las más eficientes, cuáles eran capaces de controlar la antragnosis hasta cero, es decir, que no hubiera presencia de manchas necróticas. Hicimos lo mismo con levaduras y bueno, una vez más caracterizamos los mecanismos, una vez más vimos que existían otros mecanismos como por ejemplo, no mecanismos sino más bien empezamos a evaluar otras variables como dosis, empezamos a incrementar las dosis de levaduras para ver en qué dosis era más eficiente el control de este fitopatógeno y nos dimos cuenta que había algunos microorganismos que producían compuestos volátiles orgánicos, es decir, producen cierto tipo de gas que limita el crecimiento de los hongos y eso hace que las frutas no se enfermaran y ya con estos resultados que sabíamos que había un control de penicillium en limón que había un control de antragnosis en mangos y en papayas a nivel de laboratorio inclusive a nivel semiescala y nos nos hicimos un reto de poder hacer esto ahora en empacadoras trasladar todo lo que habíamos generado de conocimiento y todo lo que habíamos generado en cuanto a la caracterización de estos microorganismos de saber cómo se llamaban qué producen cuánto producen cómo son los mecanismos por los cuales no permiten el establecimiento de los hongos en las frutas y nos vimos el nos vimos el reto de ahora probarlo bajo condiciones comerciales como decimos en la realidad una cosa es lo que encontramos en laboratorio in vitro una cosa es lo que podemos nosotros controlar un experimento a través de una cámara ambiental en un invernadero allá probarlo bajo condiciones de los productores bajo tecnologías de los productores bajo diversas condiciones ambientales y entonces aceptamos el reto propusimos un proyecto que fue afortunadamente aprobado y entonces lo que hicimos es centrarnos en mangos centrarnos en limones centrarnos en papayas irnos con estos tres modelos porque ya los habíamos trabajado en años atrás y lo que hicimos fue aplicar nuestras levaduras en diferentes esquemas productivos bajo diferentes manejos post cosecha en cuatro estados diferentes pensando en la la diversidad de climas que pueden afectar la eficiencia de los agentes de control biológico y entonces lo que hicimos fue visitar a productores en el estado de Veracruz visitamos productores en Jalisco en Sonora y en Baja Sur y platicamos con ellos les les expusimos los resultados previos y les dijimos que queríamos nosotros ahora validar lo que habíamos encontrado nosotros en el laboratorio ya en 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 un ambiente real ¿no? En ese sentido pues una vez más visitamos algunas empacadoras porque tuvimos contacto con algunos productores que exportaban fuimos algunos empaques estuvimos en campo muestreando algunas frutas es bien interesante esta parte porque mucha de la fruta se va a comercio local es decir no pasa por un proceso de lavado ni de desinfección este y bueno queríamos ver qué es lo que había ahí tanto en los empaques como en los como en campo hicimos lo que lo que hemos estado realizando una identificación de los de los principales hongos que encontramos ahí sobre todo hongos fitopatógenos y bueno una vez más encontrábamos lo que lo que les he estado platicando encontrábamos penicillium en limones colectodricum en mangos y en papayas y bueno ya una vez identificados los agentes causales lo que hicimos es montar estos experimentos en las frutas en los empaques empezamos como lo ven en la en la diapositiva empezamos con una caja en este caso como ejemplo las papayas empezamos con una caja de aproximadamente 10 11 frutos es es una son cajas que siguieron el proceso normal de de estos de esta empresa porque son frutas que se van a exportación entonces nos dieron la oportunidad de de probar nuestra tecnología nuestra biotecnología microbiana en relación a lo que ellos tradicionalmente estaban ocupando para este este esta etapa de manejo del cultivo entonces empezamos con una cajita obtuvimos resultados ahorita se los voy a enseñar después el la empresa o en este caso el productor nos nos dijo que que estaba muy bien pero quería probar más cajas entonces de una caja nos fuimos a 5 cajas y luego nos fuimos a 10 cajas y luego nos fuimos hasta 50 cajas es decir a pesar de los resultados este pues el productor es muy difícil de convencer sin embargo afortunadamente tuvimos resultados importantes hicimos pruebas en campo para ver el efecto de estos consorcios microbianos a base de levaduras como eran capaces de mantener el fruto limpio desde precosecha hasta post cosecha y bueno los resultados fueron en realidad muy importantes nuestras levaduras fueron más eficientes que el fungicida sintético que ellos de manera tradicional ocupan inclusive hay un producto por ahí a nivel nacional que se llama fungifree es un producto que ganó el premio nacional de ciencias en el 2014 es un producto el único producto registrado avalado y originado por mexicanos es un producto a base de una bacteria de Bacillus subtilis y este productor también lo ocupa y bueno entonces hicimos la comparación de nuestro tratamiento con el tratamiento tradicional sintético que es el fungicida y con su tratamiento biológico así como lo lo denomina él a través del fungifree y aún así nuestras levaduras fueron más eficientes en en disminuir la presencia de de antragnosis en papayas en este sentido la la los las levaduras que nosotros aplicamos son capaces de controlar la enfermedad hasta en un 95% es decir solamente hay una incidencia del 5% en todos los frutos es más fue más eficiente que el fungicida sintético inclusive que el que el manejo orgánico que que le daba el productor mantiene la calidad nutricional y una parte muy importante en esta etapa del cultivo es mantener la vida de anaquel y en ese sentido la vida de anaquel se mantenía hasta 9 días es muy importante comentar que en México no hay un producto a base de levaduras marinas y no hay un producto a base de estos microorganismos que pueda llegar a controlar diferentes hongos en diferentes hospederos en ese sentido este este consorcio o estas levaduras son capaces de controlar diversos fitopatógenos aquí nada más es un ejemplo de coletotricum pero nosotros hemos trabajado también con frutos de tomate hemos trabajado con con frutos de melón estamos trabajando con arándanos y realmente la eficiencia es es muy alta comparado con los tratamientos tradicionales y bueno finalmente esta esta parte de de la transferencia que es lo que les decía yo al inicio de la de la aplicación de la ciencia a partir de ciencia básica es evaluada en diferentes niveles y en ese sentido desde que nosotros aislamos nuestras primeras levaduras que les platiqué en el mar de cortés después las probamos in vitro hicimos diferentes pruebas en laboratorio y vimos que si funcionaban y luego las vi las probamos en en empaques pues habla de una tecnología madura en en relación a la transferencia tecnológica más o menos tiene nuevo nueve niveles que están ahí que empieza desde el entorno del laboratorio hasta el entorno real nosotros ya cumplimos todos esos puntos en cuanto a la maduración que tenemos ya del de de este producto por decirlo así y eso ha originado que el año pasado pues bueno ya nos dieron la patente más bien el año antepasado nos dieron la patente y desafortunadamente pues por la pandemia que empezó el año pasado pero ya estaban ya estaba el centro porque ahí ya el centro el el CIPNOR es donde entra ya estaban pláticas con un par de empresas interesadas en 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 adquirir la tecnología entonces y esto es un ejemplo les decía yo es una charla de cómo desde la ciencia básica hasta la aplicada podemos nosotros generar una opción sobre todo al productor una opción viable afortunadamente es un es un caso de éxito así lo lo cataloga el CIPNOR y el CONACYT porque esto nuestro eje rector que es CONACYT México lo sabe es un caso exitoso de cómo desde desde cuestiones básicas hasta ya resultados en un entorno real y es es satisfactorio realmente cómo podemos llegar a a este nivel y bueno no me queda más que agradecer a todos los participantes desde un inicio desde aquellos años hasta hasta la fecha que eh mi interés eh también es eh vincular estar vinculando estudiantes a los proyectos de estar formando recursos humanos en esta área y afortunadamente eh he tenido diversos estudiantes muy aplicados muy inteligentes que han desarrollado sus tesis y que la mayoría de ellos ha obtenido premios gracias a al enfoque de esta línea de investigación y bueno y bueno no me queda más que agradecer ojalá esto me permita acercarme a ustedes como como se platicó al inicio yo soy egresado de la facultad me gustaría mucho trabajar colaborar con ustedes y ojalá exista alguien interesado para eh hacer una línea de investigación ahí sobre el uso de estos microorganismos que tenemos de ambientes marinos tenemos una colección de microorganismos aislados de zonas desérticas de zonas hipersalinas de de ventilas hidrotermales de este zonas volcánicas etcétera hay mucho mucho todavía que podemos que podemos hacer y invitarlos al centro invitarlos y decirles que no solamente es todo es ciencia también hay una parte de diversión y el estado lo tiene hay hay muchas cosas que podemos ver y bueno no me queda más que agradecer y eso sería todo de mi parte muchas gracias agradecemos a al doctor Luis Hernández Montiel por esta interesante charla que nos dio voy a pasar la parte de de preguntas y respuestas doctor Luis Guillermo por ahí hay un comentario donde preguntan la parte de cómo es que actúan bioquímicamente o celularmente estas levaduras controlando las enfermedades hay diversos mecanismos hay diversos mecanismos que los microorganismos pueden emplear para controlar un fitopatógeno desde lo comentaba yo ahí desde competencia por espacio por el nicho por fuentes de carbono recordemos que los microorganismos ocupan carbohidratos para poder crecer entonces estos microorganismos son altamente eficientes tienen una tasa de crecimiento súper rápida y eso hace que las fuentes de carbono disponible disminuyan y los hongos no puedan crecer en alguna etapa del proceso de infección de los hongos requieren de carbohidratos y en ese sentido al no tenerlos disponibles pues limita su crecimiento otro mecanismo estas levaduras también lo comentaba producen cierto tipo de enzimas hidrolíticas es decir cuando en el ambiente se carece de estas fuentes de carbohidratos lo que hacen las levaduras es pegarse al micelio a producir estas enzimas que actúan a nivel de pared celular recordemos que los hongos dentro de los componentes de la pared celular por poner un ejemplo tiene el glucano y el glucano es degradado por una enzima que se llama glucanasa y entonces estas levaduras o estos microorganismos tienen esa capacidad de producir esta enzima y lo que hace es prácticamente romper esos enlaces de pared celular y alimentarse del hongo por mencionar dos o tres mecanismos por los cuales estos microorganismos pueden limitar el crecimiento hay más está la producción de toxinas killer está la producción lo comentaba yo ahí de compuestos volátiles sideróforos etcétera hay varios hay varios mecanismos implicados generalmente en el control biológico no es uno son varios mecanismos implicados en el control de enfermedades o en el control de agentes causales de enfermedades en plantas gracias doctor Luis este otro comentario por ahí también menciona la parte de de la inocuidad de este producto si puede tener alguna repercusión en la salud humana por el consumo de la fruta o hay que lavarla bien no sé algo por ahí respecto a eso sí claro siempre me hacen esa pregunta y siempre se me olvida ponerlo bueno al inicio como les decía yo se hizo una búsqueda exhaustiva de de todo lo que todo lo que tenía que ver con esta levadura a la fecha no hay ningún reporte de alguna intoxicación en humanos o en animales por esta levadura pero no solamente nos quedamos en eso nosotros hicimos pruebas de laboratorio algunas pruebas algunos protocolos de la OMC este que implica por ejemplo pruebas en en artemias para ver si hay producción de alguna toxina hicimos pruebas en ratones pruebas que involucran diferentes formas de darles de comer estas levaduras a los a los ratoncitos puede ser vía oral puede ser vía peritonal puede ser en una dosis subletal puede ser en dosis en pequeñas dosis a lo largo del tiempo y finalmente lo que se hace es se expone el ratón insisto siguiendo unos protocolos y determinado tiempo se va viendo si hay o no toxicidad si hay o no acumulación si hay algún daño en algún órgano eso no pasó y luego hicimos una prueba en modelo en conejo para ver si producía alergias porque alguno de los microorganismos puede llegar a producir alergias y no es decir seguimos todos los protocolos y no causa ninguna reacción al ser humano gracias doctor luis este otra duda de cristian ramos es que si estos agentes se pueden usar para controlar virus fitopatógenos pues mira muy interesante la pregunta ese es un un área que nosotros no hemos abarcado sería interesante ver lo que estamos evaluando por ejemplo nosotros ahorita es estos microorganismos como inductores de resistencia en plantas ya tenemos por ahí detectado cierto tipo de de proteínas que se sobreexpresan que puedan estar ligadas a la disminución de la enfermedad y puede ser un mecanismo por el cual pueda disminuir enfermedades virales nosotros no hemos trabajado con eso puede ser un buen punto de colaboración ojalá les interese no hemos nosotros evaluado enfermedades virales gracias luis otra duda también es la parte de tu presentación hablases más enfocada a hongos que afectan a frutos han tratado de hacer investigación o han llevado investigación de hongos que habitan en el suelo o hongos que afectan el follaje como en el caso aquí hay bastantes empresas productoras de bananos el problema de cigatoca negra si hemos trabajado con algunas enfermedades de suelo este estamos ahorita trabajando con un muchacho con fusarium en tomates pero ya trabajamos con chiles algunas enfermedades de suelo como risoctonia y han sido controladas de manera eficiente pero recordemos que los microorganismos no son el salto grial es decir hay microorganismos que si funcionan hay otros que no hay que hacer pruebas puede ser que un microorganismo funcione muy bien para controlar penicillium o para controlar coletos en o antragnosis perdón en mangos y papayas y cuando uno lo mete al suelo no funciona es decir hay que estar haciendo pruebas constantemente para saber un screen y para ver cuál de estos microorganismos puede ser más eficiente en cierto ambiente en cierto hospedero hacia cierto patógeno pero si lo hemos probado contra fusarium contra risoctonia en en mango digo perdón en tomates y chiles y si hay si hay control hasta del 80% comparado con los tratamientos tradicionales con fungicidas sintéticos ok muchas gracias otro comentario de Guillermo Vega Valderas menciona que es una excelente información que nos estás brindando si son comentarios que aquí estamos recibiendo también a través de la plataforma de Facebook Live de la Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias un saludo a todos si muchas gracias doctor Luis Guillermo algo muy importante Luis y bueno aquí es importante señalar que que son ponencias enfocadas pues a al sector agrícola a la parte académica también como facultad nosotros dentro de la de la plataforma de Facebook pues tenemos ahorita cien personas que nos están viendo estudiantes egresados y público en general entonces yo creo que que esta ponencia que nos has brindado pues la bastante bastante interesante pues para nosotros aquí en nuestra región de de Colima como productora bastante enfocándose a la exportación de de plátano papaya mango la parte de limón mexicano también es una zona muy interesante para hacer investigación y yo creo que tenemos alumnos bastante interesantes interesados en este tipo de investigación enfocándonos pues a de alguna manera algo que tú has hecho ya pero aquí en esta en esta zona si yo creo que si varios te van a tomar la palabra de la invitación que les brindaste y esperemos tener continuar con esta colaboración que hemos iniciado contigo esto todo por el bien de de los estudiantes claro es muy importante comentaba yo ahí en el caso en mi caso personal siempre trato de involucrar a los estudiantes es un área la la parte de microbiología actualmente es un área muy fuerte a nivel mundial en México se trabaja y a nivel mundial pues igual creo creo que es un área de oportunidad para muchas personas que se quieran dedicar al estudio de alternativas al control de enfermedades sin el uso de pesticidas y creo que eso se ha trabajado en los últimos años pero en los últimos años ha sido más fuerte y claro que sí doctor Gilberto insisto estoy convencido que el trabajo en equipo siempre va a ser mejor yo estoy en la mayor disposición de colaborar que más de colaborar con ustedes una de mis casas de estudio muy agradecido nuevamente por estar ahí con ustedes de haberme formado los doctores por ahí un saludo si están alguno les mando un saludo un caloroso abrazo y claro en la mayor disposición de poder colaborar con ustedes por supuesto que sí y de la misma manera pues acá serán bienvenidos una vez que cambien las condiciones de pandemia verdad este el CIMNOR también abre sus puertas para ustedes para que puedan estar acá los muchachos que se puedan interesar en hacer una tesis ahí con ustedes pueden hacer una parte acá con nosotros una estancia etcétera hay diferentes maneras así que agradezco el interés y pues estamos aquí a la mayor disposición muchas gracias doctor Luis Guillermo este checando aquí las partes de los comentarios creo que que son todos y bueno de todos modos esta presentación queda grabada ahí en el en el facebook live ahí por ahí dejaste tu correo electrónico pues si existen a futuro alguna duda comentario yo creo que estás a la disposición pues de de dar esa respuesta no de esa duda que tengan algunos de nuestros muchachos y bueno no me resta más que agradecerte doctor Luis Guillermo Hernández Montiel a nombre de la universidad de colima y de la facultad de ciencias biológicas agropecuarias te damos las gracias por este interesante intervención de todos ante nosotros hasta la comunidad estudiantil nuestros regresados también y público en general por esta importante charla muchas gracias doctor Luis Guillermo por su tiempo no muchas gracias este Gilberto ahí por la invitación muchas gracias a todos ustedes y bueno aquí estamos y si en un futuro me quieren volver a invitar aquí los estaré compartiendo lo que hemos estado realizando a lo largo de los años con gusto y muchas gracias y un saludo para ustedes síganse cuidando y seguimos en contacto muchas gracias agradecemos a a nuestro amable auditorio que nos estuvo viendo por los diferentes medios el Zoom la plataforma Zoom y el Facebook like deseando que tengan una bonita tarde hasta luego muchas gracias adiós muy bien hasta luego saludos a todos cuídense saludos gracias cortamos gracias doctor gracias gracias esteban gracias a ustedes gracias a ustedes síganse cuidando gracias saludos saludos que estés bien adiós seguimos en contacto claro ahí estamos vamos